Isium es una localidad que está aproximadamente a 100 kilómetros de la frontera terrestre con Rusia. 40.000 habitantes más o menos es la cantidad demográfica que tiene esa localidad, que ahora están describiendo las personas que pudieron volver a recorrerla como el lugar donde se vivió un verdadero infierno. Y tiene que ver con esto que mencionábamos de las fosas que se encontraron hasta el momento. Alrededor de 150 cuerpos fueron exhumados por el cuerpo de forenses que estamos viendo en pantalla. Allí ustedes pueden ver cómo están trabajando, el lugar donde los encontraron. Esto es lo que hace un ratito mencionábamos que Rusia tildaba como una mentira. Lo cierto es que las imágenes allí están, denuncian también que en medio de esos cuerpos se encontraban signos de tortura, por ejemplo. Y es por eso que Ucrania vuelve a ratificar de esta manera su pedido de que la justicia avance sobre Rusia y que también esta nación empieza a respetar los parámetros de la guerra que involucra. Por ejemplo, el tratamiento que tienen que tener sobre la población civil. Así que eso es lo que se está llevando adelante en estos momentos donde, vuelvo a insistir con lo que decía, por ejemplo, el subjefe del Departamento de Investigación de Crímenes de Guerra, que está a cargo de la Policía Nacional de Ucrania, que mencionaba que, por ejemplo, entre los métodos de tortura se encontraba la utilización también de armas blancas, más allá de todos aquellos que murieron como víctimas de los bombardeos que estábamos viendo. Y ahora, de esta manera, tras haber recuperado esta región por parte de las fuerzas ucranianas, empezamos a conocer, lamentablemente, este tipo de hechos.